Saludos muchachos, mi maratiba con nosotros. Bien, saludos. Excelente presentación, cuéntame un poquito que le ha parecido la participación, y que vinimos por Puerto Rico. Increíble, de verdad es un momento bien especial. Primero por encontrarnos a todos nuestros amigos artistas acá en Camerino, y saludarnos, ¿no? Después del huracán, ¿no? Que hace tiempo no nos veíamos. Definitivamente. Y bueno, y treparse la tarima y ver a toda esa gente aplaudiendo, y dándote ese calor, es un momento bien especial. Exactamente, bonito es esto de ustedes, de ser parte de lo que está pasando en Puerto Rico, y si nos levantamos, seguimos adelante con mucha fuerza. Deme un mensaje para toda la audiencia de dianeris.com. Bueno, los muchachos que nos están viendo, las niñas, los niños, dianeris.com, muchas gracias por la invitación. Viva Nativa estamos a la orden en todas las redes, viva nativa.com, estamos en Facebook, en Instagram, por ahí nos veremos. Muchas gracias por apoyar nuestra música. Muchas gracias. Gracias a ustedes, mucho éxito. Muchas gracias.